Cuba Información 2017 ha sido un año muy problemático para la economía cubana en cuanto a factores externos que han impactado en ella. Uno es el paso del huracán Irma, recordemos algunas cifras, 179.000 viviendas fueron afectadas en el país, afectó a 12 provincias del país, es decir, a prácticamente toda la superficie de la isla. Y bueno, miles de instalaciones, incluso en las instalaciones turísticas que aportan indudables ingresos al país con un coste final de 13.000 millones de pesos, pesos valor dólar, digamos de pérdidas económicas. Y por otro lado, bueno, persisten también las dificultades en la relación económica entre Cuba y Venezuela, sobre todo en cuanto al suministro de los portadores energéticos desde Venezuela. Ha sido un año, lo mismo que el año 2016, problemático. Sin embargo, hay que decir que el resultado final no ha sido tan adverso. La economía cubana ha crecido un 2% con sectores clave como el turismo, que ha sido el que más ha crecido, un 4,4%, con casi un 12% más de visitantes a la isla, es decir, 500.000 más de lo que se había previsto. Es una de esas cifras en las que Cuba ha superado las previsiones, en otras no tanto. Y se proyecta para el año 2018, en las previsiones del gobierno, un crecimiento del 2%. Creo que me he equivocado, 1,6% es el crecimiento del 2017. Bueno, pues sí, como has dicho, efectivamente, el punto de partida del 2017, es decir, el año 2016, hay que recordar que Cuba, en muchos años, desde el periodo especial, registraba un decrecimiento, una recesión en su Producto Interior Bruto, creo que del 0,9%, casi el 1%, pues por algunas de las circunstancias que ha señalado, ¿verdad? Sobre todo, una de ellas muy importante es el tema de Venezuela, las restricciones del acceso a petróleo, porque de eso depende, en gran medida, toda la economía o unas partes fundamentales de la economía. También problemas de restricciones de divisas, con las cuales el país tiene que importar para realizar inversiones y que haya crecimiento, etc. Y bueno, una serie de tensiones bastante adversas. En ese sentido, se planificó un crecimiento, incluso en esas circunstancias, para 2017, del 2%. Fue una planificación del 2%, yo me acuerdo que lo hablamos en este programa, en el que el gobierno cubano optó, en su presupuesto, por, en alguna medida, gastar más de lo que se ingresa. Creo que de déficit planificado había un 12%, algo bastante importante, pero que era un déficit destinado fundamentalmente a inversiones, como una estrategia para acelerar, de alguna medida, el crecimiento. Ante esas condiciones adversas, lo que hace es que el Estado cubano vendió deuda, se endeudó, y eso lo invirtió en inversiones que él pensaba, el Estado, que podían ser productivas y de ahí superar la recesión. Bueno, si uno miramos los resultados, es verdad que no ha sido del 2%, el crecimiento ha sido del 1.6%, pero pensamos, o yo pienso, que es relativamente aceptable, claro. Aceptable dependiendo con qué, depende de las expectativas que tenga cada uno. En relación a lo que se había pensado, creo que es aceptable, y creo que también es aceptable, si tenemos en cuenta algunas de las circunstancias adversas, y también, en parte, extraordinarias. Bueno, ciclones hay siempre, pero recordemos que el huracán Irma fue el más potente en el Atlántico desde que se tienen registros, creo, según tengo entendido. Sí, sí, de toda la historia, sí. De toda la historia, es decir, no fue cualquier huracán. El huracán ha tenido, como bien has dicho, más de 13.000 millones de dólares de pérdidas. Afectó a 12 de las provincias, que es una extensión, es decir, barrió una parte, casi toda la isla la barrió. Y, por lo tanto, esto también afecta mucho al turismo, que, sin embargo, creo que ha sido uno de los motores que ha conseguido, en buena medida, o uno de los responsables de que haya crecido el PIB, el 1.6. Y, bueno, también la situación en Venezuela tampoco ha mejorado. El acceso al petróleo, como decía antes, es algo importante. Y también hay que tener en cuenta el acceso a las divisas. Hay que también pensar que Cuba, con los procesos de reestructuración de la deuda que ha tenido con otros países extranjeros, acuerdos sumamente importantes para que pueda recibir nuevos préstamos, eso se lo está tomando muy en serio el gobierno cubano en el sentido de pagar una parte muy importante al año en divisas a esos acreedores. Y esto también, por supuesto, en estas circunstancias adversas y también hay que decirlo, incumplimientos de exportaciones de bienes y servicios que no han permitido obtener la suficiente divisa para poder generar, para poder importar diferentes elementos que son fundamentales para las inversiones estratégicas, pues también es un factor muy importante que, si lo juntamos con los anteriores, explica en parte todas estas dificultades. El año que viene va a seguir siendo un año difícil, también se prevé un crecimiento del 2%, otro factor que no se ha señalado, pero que hay que seguir mencionando, es el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que se ha recruecido, algunas de las medidas tomadas por Trump en cierta medida deshacen algunas de las cosas positivas que había hecho Obama y creo que en este año va a ser cuando se van a anotar más, porque si bien las implementaron, creo que fue en el primer semestre de 2017, ahora mismo no recuerdo, las tomaron, pero las han empezado a implementar más recientemente. Por lo tanto, creo que los efectos los vamos a ver más en este año que en el anterior y ese también va a ser un factor importante. Efectivamente, se verá realmente cuáles son los resultados de estas medidas sancionadoras o de vuelta al bloqueo puro y duro por parte de la administración de Donald Trump, también qué impacto puede tener en el sector del turismo o de la fuente de divisas que procede de los visitantes de Estados Unidos que no se les puede llamar turistas, pero bueno, son una especie de turistas sui generis. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Sí, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales a la hora de entender este crecimiento. Por una parte, es los diferentes sectores que destacan ahí, que bueno, es el turismo, es la construcción, también muy en la línea de todas las inversiones que se pretenden llevar a cabo, pero también el transporte y la agricultura, creo que son elementos también a tener en cuenta y sobre todo el hecho de que cuando prefiría endeudarse para hacerse cargo de una importante inversión a futuro, creo que ahí una de las cosas que se puede ver claramente es esa proyección a futuro y a largo plazo que desde luego está afianzando una economía, más allá de lo dependiente que pudiera ser de un sector como puede ser el turismo que al mismo tiempo está muy mediado por el bloqueo económico que todavía tiene sobre sí y los diferentes sucesos que pueden ocurrir como pueden ser los ciclones, que evidentemente todos los años algún tipo de riesgo va a ocasionar y con ello pérdidas. Pero quiero decir que el hecho de planificar este tipo de economía también muestra la intención a futuro. Quizás este año se crezca un 2, el siguiente quizás se vuelva a crecer un 2, pero quizás de aquí a 10 años ya estén afianzadas ciertas infraestructuras que hacen que esté más asentada la economía. Y en esa línea creo que también el segundo elemento a destacar son los diferentes sectores en los que se les da prioridad en esta planificación económica. Por una parte está la recuperación de los daños en donde se asegura que hay una partida destinada a recuperar por entero la isla, con esas 12 provincias donde ha pasado, el programa del turismo que se sigue reforzando, pero también así el desarrollo de la zona especial del Mariel, es decir, ahí está habiendo un afianzamiento de la economía en una línea que podríamos decir que es nueva y desde luego se está planificando a futuro. También así el sostenimiento del sistema eléctrico nacional, con lo cual se está intentando de dar una cobertura a la isla y de afianzar esa cobertura. Y al mismo tiempo que tampoco se deja de lado un sector histórico dentro de la isla que es la zafra azucarera. Es decir, se está tratando de asentar lo que en el presente está dando ingresos y que a líneas de futuros va a seguir dando, como es el turismo. Al mismo tiempo se está creando infraestructuras para la población, como son el sistema eléctrico, y tampoco se está dejando de lado una parte de la economía que es fundamental, que depende del azúcar. Por lo tanto, creo que a grandes líneas no se está viendo un cambio de economía basada en el azúcar a economía basada en el turismo, sino que se está tratando de diversificar. Pero evidentemente hay un montón de impedimentos que siguen estando presentes. Y para desarrollar la isla en ese sentido se requiere de una inversión, de un gasto que por un par de años va a seguir teniendo una presencia en un crecimiento no todo lo esperado que se podría esperar. Hay el factor de la inversión extranjera, siempre decimos controlada y regulada y sometida a la planificación económica del Estado cubano. Es fundamental, es estratégico. Yo leía una noticia de hoy. La provincia de Camagüey, por ejemplo, va a recibir el año que viene 30 proyectos de inversión extranjera en diferentes sectores. Es una de las provincias más beneficiadas por proyectos de inversión extranjera. Pero ahí está la zona especial del Mariel, que es el proyecto emblemático. Este año se habrían cumplido por primera vez el objetivo de los 2.000 millones de captación de inversión extranjera. Yo he leído, bueno, una de las cifras que me ha sorprendido en el sentido positivo es que para las proyecciones del próximo año el sector que más va a crecer o más quiere crecer es el de la construcción. Estamos hablando de uno de los problemas más grandes de Cuba, que es el de la vivienda. Ya se está planeando un 12% de crecimiento en el sector de la construcción. Y bueno, y otra noticia por seleccionar, esas cosas positivas que la prensa no nos dice y es que por fin Internet va a llegar a los móviles de Cuba. Bueno, efectivamente la construcción, como bien dices, ha sido uno de los sectores que más crecimiento ha tenido y que se prevé que siga teniendo un crecimiento importante. Pero también las telecomunicaciones, estaba en ese renglón que ha señalado Ivana, que es un sector que está creciendo de una manera importante y que es fundamental. Es muy importante, es estratégico, totalmente estratégico para lograr una mayor eficiencia, por supuesto también para tener acceso a Internet, lo cual es fundamental hoy, no solamente para que cada persona pueda acceder, no sé, a leer lo que le parezca, sino también para que las empresas, o sea, es una cuestión fundamental que eso se tiene que extender y se está logrando. Obviamente no a los ritmos que la población desea, pero se están haciendo importantes esfuerzos. Yo creo que fue también en 2017 cuando se experimentó por primera vez, bueno, no se experimentó, sino ya se empezó a implantar lo que se llama el Nautahogar, que es el Internet en los hogares. Leía el dato de que ya hay 11.000 usuarios conectados y que hay más demanda. También leía otro dato bastante importante, que es que en este año 2017 ha habido 600.000 nuevas líneas de telefonía móviles, también es un dato bastante importante. Y bueno, ahora lo que se ha anunciado es que va a salir, digamos, el servicio de tener Internet en el celular, por supuesto, y alguien podría decir, y con bastante razón, a qué precio y qué personas van a poder disfrutar de ello. Bueno, eso siempre es una cuestión que está en disputa y que, pero que también ha habido unas rebajas importantes. Claro, depende en qué lado estés, pues posiblemente uno siempre querrá que, sobre todo aquellos cubanos y cubanas que trabajan en el sector estatal y tienen salarios más inferiores, pues realmente siguen siendo precios que, aunque se ha hecho un esfuerzo importante, siguen siendo precios altos. Pero bueno, lo importante creo que también, a pesar del propio debate y de las quejas que pueda haber, yo creo que tienen razón en buena parte, lo importante es que se vaya avanzando y que se vayan desarrollando y que la línea adoptada se vaya aplicando, instrumentalizando y abaratando al final, que también es bastante importante.